bueno cómo podemos reconocer los sustantivos en inglés a veces esto es medio complicado porque ustedes saben que en inglés las palabras no tienen un solo significado a veces dependiendo la posición dentro de la oración van a funcionar como la misma palabra puede funcionar como adjetivo o como sustantivo muchas veces entonces nosotros al razonar como lo haríamos con nuestra lengua muchas veces nos resulta muy complicado darnos cuenta cuál es ese sustantivo o adjetivo por ejemplo en una frase nominal simple de big house ahí está muy claro el artículo que es el artículo definido de big el sería el adjetivo and house el sustantivo en qué pasa con esta frase sí que pasa en esa frase ahí claramente tenemos un artículo es morning debe ser el sustantivo porque está al final and cold actúa como un adjetivo sigue modificando a este sustantivo a cold morning una mañana fría y ahora veamos este otro ejemplo en donde vuelve a aparecer cold pero no aparece en el medio sino que ahora aparece al final y es la misma palabra el tema es que al cambiar de posición cambia de función dentro de la oración acá cold deja de ser un adjetivo para transformarse en un sustantivo a terrible cold si un resfrío terrible fíjense que es la misma palabra pero ocupando acciones diferentes dentro de una oración cambia el significado bien vemos otros ejemplos por ejemplo an incredible book y en el book esto ojo con book otro de short video el video lesson ojo con vídeo bien así que bueno acá tenemos que entonces tener mucho cuidado de prestar atención a la posición que tienen las palabras dentro de una oración porque eso va a determinar su significado luego por ende hay que tener ojo para la interpretación y es y y y y y